Música Es entregarle todo mi compromiso al club, todo mi compromiso y mi profesionalismo Para que las cosas salgan como todos quieren y como yo también quiero Así que de mi parte pues eso Y después como lo dije también hablar dentro de la cancha Y por todo lo que yo vengo a hacer acá